Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. En este caso, pues feliz domingo a todas y a todos. Como lo prometido es deuda, os traigo el vídeo de los DIY, de las manualidades de otoño. Cosas muy fáciles, lo he comprado todo en un bazar chino, pistola de silicona, tijera, un trocito de tela que tengáis por casa y si no, pues compráis retalitos de estos que venden en los propios bazares que miden un metro y algo. Luego, flores también de plástico de un bazar, listoncitos, cuerda de jute, es que no vamos a necesitar nada más. Relleno de cojín, si tenéis algún peluche viejo que ya queréis tirar de los niños, yo que sé, un relleno de cojín que esté ya para un pocho que no te guste o un relleno de cojín vale un euro o dos euros para rellenar las calabazas. Con materiales, mi intención es que con materiales muy económicos y cosas muy fáciles que no tienen complicación ninguna y que no nos gastemos apenas dinero, hagas tu decoración de otoño si no has conseguido calabazas o no te apetece gastarte el dinero en calabazas, que con cuatro cosas que tengamos en casa, pues que puedas decorar un rinconcito de otoño sin que te cueste uno de la cara. Así que si no te quieres perder este vídeo de DIY otoñales, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, os explico un segundín porque ahora ya voy a poner la voz en off y vais a ver mis manos haciendo todas las manualidades súper fáciles y súper económicas. Decís que yo este año he elegido para la decoración de mi casa, año pasado fueron tonos muy naranja y crema y este año le he querido meter este tono granate. Mirad que tontería, por ejemplo, este arreglito floral que solamente el jarrón ya lo tenía, 9 euros de Primark Home, lo compré el año pasado y solo he comprado dos ramitas, ahí las podéis ver, que es que he doblado el palo, dos ramitas en un bazar chino que me ha costado en total 3 euros con algo. No le pienso meter nada más, es que me parece súper bonito y súper simple, a veces lo más simple y lo más sencillo es lo que queda más fino y más bonito. Con eso he hecho este jarroncito. Este lo mismo, he cogido hojas que son de plástico, pero el año pasado, deciros otra opción, que me fui al campo con mis niñas, eché una tarde con el papá y las nenas andando por el campo y cogí un puñado de hojas secas, que le hubiese puesto hojas secas, pero como este año todavía no me ha dado tiempo de ir al campo a buscar, pues me encontré estas ramas, además eran súper súper económicas y dan el pego muchísimo y me costaron un euro veinte, un manojo gordo, gordo y grande de ramas de hojas de así de plástico. Pasaros por los bazares de vuestra ciudad, de vuestra provincia, porque ahora mismo está todo lleno de tonos ocres, tonos naranjas, tonos no son tontos y ellos ya han metido flores de tonos de otoño. Y os hacéis un arreglo floral en un momento. El jarroncito también lo conseguí en un bazar o en Teddy el año pasado por dos euros, es de los más económicos. Y le he añadido esta llavecita aquí, pues para que le dé el toque así de adorno, que esta nos la regalaron en una boda, nos la regalaron con el regalito, venía de adorno la llave y yo me la guardé. Luego, ¿qué más cosas? Calabaza. Calabaza muy simple y muy sencillo. Esta técnica de calabaza la podéis ver que queda súper mona y con un poco de relleno, algodón, papel de plata. Esta ramita se la he metido de las mismas que tengo atrás, de las mismas. Y una telita de saco, tela en crudo, tardáis dos minutos en hacer esa calabaza. Y estas son de las típicas naranjas feas, súper económicas que venden en Aliexpress, en Amazon y en Shein, en estos sitios que te vienen por 10 euros 20 calabazas, fuera de un naranja muy naranja. Y como este año quiero meter esto no, ¿crees? Pues mira, la he envuelto, toda la he liado con trapillo. Con trapillo del color que tú estés decorando. Lo mismo he hecho con esta otra, que mirad qué tamaño más bonito tiene, y es una bola de poliespan del bazar. Le he puesto estos dos detallitos y un palo cogido del campo, que me lo cogió mi niña, pues para hacer las calabazas y se lo he puesto de palito. Encima de la tela de trapillo podríais pintar con pintura del color que queráis. Pero en esta ocasión pues el tono crema del trapillo me encanta y creo que combina perfectamente con el granate y queda súper bien. Y poco más, por ejemplo, este otro de aquí pues es la calabacita, le he metido dos hojitas. Y pegada en una rodaja de tronquito, un lazo y mirad que también qué bonita el detalle. Vamos a ver paso a paso cómo hago todas estas manualidades y al final vemos el resultado final de cómo queda en la decoración de casa. Espero que os guste, que le deis a like y que disfrutéis y que las recreéis, que me envíéis luego fotos si hacéis alguna manualidad de estas, decoráis cualquier rinconcito de vuestra casa, me las mandéis por privado, por Instagram o por cualquier sitio, para que en el house tour final de toda la casa de decoración de otoño añada vuestras fotos y hagamos un collab de todas las casas de mi belleza y de la mía, que hagamos pues eso, que nos animemos y veamos la decoración de todas vosotras, de vuestros rinconcitos de otoño que hagáis en vuestra casa. Así que ya sin más dilación, no me enrollo más, os dejo con el vídeo para que aprendáis a hacer todas estas cosas, que se tarda de verdad súper poco y estéis un rato súper agradable con vuestras niñas o solas o entretenéis bastante. Y nada, que nos vemos muy prontito en el siguiente. Os quiero muchísimo y a disfrutar el vídeo. Bueno chicas, vamos a comenzar con el primer DIY. Para esto necesitamos dos anillas de metal. En este caso, las que yo cogí son de 15 centímetros de diámetro y en tonos dorados, pero bueno, podéis cogerlas de vuestro gusto, si son de madera, si son en plateado, como queráis. Una rodajita de madera y la pistola de silicona y un poquito de cordón de yute. Ahí estáis viendo cómo las pego a la base de la madera y le hago forma, pues eso, como si fuese una calabaza. Cortamos el listoncito de yute, hacemos una moña y la pegamos en la parte de arriba de la calabaza. Ahí podéis ver cómo queda. Y para el pegamento que se ve en la zona de abajo de la madera, no os preocupéis porque ahora lo vamos a disimular y vamos a adornar un poquito. Le vamos a poner trocitos del mismo lazo de yute y estas dos hojas en tono granate, porque es el color que yo he escogido este año para la decoración de mi casa. Y aquí podéis ver el resultado. Qué bonito queda. Queda súper fino, como muy elegante, con el toque rústico del yute y queda genial para cualquier mueble. Yo en este caso creo que lo voy a poner en la entrada, pero no lo sé. Lo veremos más adelante en los vídeos de decoración. Para el segundo DIY vamos a necesitar una bola de poliespan, en este caso la mía es de 15 centímetros de diámetro también, un cuchillo normal y corriente para cortar. Vamos a cortar los dos extremos y le vamos a hacer un agujerito en medio. Por ahí podéis ver cómo ha quedado. Y simplemente con tela de trapillo vamos a ir pasando, dándole vueltas, dándole vueltas, hasta que completemos y la forremos entera de tela. Todo el poliespan, lo que es la bola de poliespan, entero forrado de tela de trapillo. Ahí veis el resultado, cómo ha quedado. La última vuelta ya me costaba trabajo porque el círculo cada vez se hacía más pequeño. Y con un tronquito de madera del campo simplemente lo vamos a utilizar de rabillo de la calabaza. Esto es cuerda de yute pero tiene alambre por dentro, es decir, que le podéis dar la forma que queráis. Ahí veis que enrollándomelo alrededor del dedo le vamos a hacer la forma de los rabillos estos típicos que tienen las calabazas y le vamos a dar el toque súper bonito de adorno a esta calabaza. Es súper sencilla de hacer. En el caso de que no gustase el color del trapillo la podéis pintar por encima de la pintura que queráis. Pero yo la he dejado tal cual porque me encanta. Para este DIY simplemente es customizar calabazas de otros colores que no os gusten, que sean naranjas muy fosforitos, las típicas calabazas por eso que tienen el naranja más de Halloween que de otoño. En este caso yo he cogido trapillo del tono granate o urdeo y la estoy forrando, ayudándome de la pistola de silicona, para cambiarla de color. Simplemente eso. Calabaza que os guste, que sea de corcho, que sea del material que sea, la forráis de trapillo y quedan súper bonitas. Es un truco muy sencillo y muy fácil y cambiáis también las calabazas de color, si no os gusta el color que tengan o si cada año queréis cambiar la decoración, el tono de la decoración. Le estoy añadiendo una hojita en naranja y el rabillo, simplemente. Y mirad el resultado final, que bonito queda. Bueno, chicos, para la siguiente manualidad necesitamos tela de vuestro gusto. Yo en esta ocasión he cogido esta como rústica, como de saco. Relleno para cojín, que este por ejemplo es de Teli, lo podéis comprar en Teli y sale en un euro. Bueno, cuerda de yute, papel de plata para hacer el rabillo de la calabaza y pues el costureiro, porque necesitamos coser muy básico y las tijeras. Así que vamos a empezar. Bueno, chicas, ahí podéis ver que el trocito de tela, más o menos a ojo, un día que está perfecto, lo cortamos con forma redondeada y vamos a dar puntadas grandes. Entonces, coged bastante hilo porque luego os tiene que servir para que dé la vuelta a toda la circunferencia con el mismo hilo, no podéis cortar en varios trozos. Tenéis que coger un hilo bastante largo. Y damos puntadas anchitas, no tienes que ser muy profesional cosiendo, puntadas anchas para que al final la arruguemos y cerremos como la bolsita. La rellenamos de relleno de cojín, peluche, algodón, lo que tengáis por casa, tampoco hace falta gastarse el dinero. Y pues cualquier cosa que os sirva para rellenar un peluche que ya esté feo de vuestros niños y simplemente estirar y pues reforzamos la puntada en el centro. Ahí estáis viendo que estoy dándole bastantes puntadas para que no se abra. No pasa nada que se quede un poco feo, un poco peor, porque ahora le damos la formita de la calabaza y es una calabaza, o sea, no tiene que quedar súper perfecto. Y ahora para hacer el rabillo, que es como lo más que dices, ay, el rabillo, ¿cómo lo hago? Pues con papel de plata. Le vas dando la forma que quieras, lo retuercen, lo echas más para la derecha, para la izquierda. Hacedle un poquito de base, para tener base para pegar con las pistolas de silicona, pero... Y también tapa toda la unión de la tela y se queda tapadita con el rabillo. Esa ahí estoy dándole la forma para que... pues la forma que más os guste. Y también pues ahora la pongo encima para comprobar el tamaño, que no le quede muy excesivamente grande, ni muy pequeño, ni... Y modificando lo que queráis. Y ahora simplemente para tapar toda la plata, pues la liamos con cuerda de yute, para que se quede con ese tupe rústico. No hay que echarle muchísima silicona, simplemente dos o tres puntitos. Y ahora ya sí, probamos a ponerla. Le voy a poner unos adornitos como estas hojitas de plástico, que es el tono que le voy a estar metiendo junto con el granate a toda la decoración. Y con el alambre de yute le vamos a hacer lo mismo, las mismas retorcios que tienen típicos las calabazas. Y ahora simplemente es pegarlo todo bien con la pistola de silicona y listo. Y bueno chicas, otra transformación son los centritos de mesa estos que los tenía puestos en primavera. Ahí lo podéis ver. Y le voy a quitar algunas flores, le voy a añadir otras. Y voy a añadir ramitas, por ejemplo, como estas, que es de Teri. Estas que son de un bazar. Ahí lo podéis ver, que tienen motivos mucho más otoñales. Y le vamos a añadir toquecitos, pues más naranjitas. Y creo que se va a quedar más acorde de otoño. Pues chicas, ahí me veis modificando, cambiando. Y simplemente, pues eso, coged una cesta o un recipiente que os guste. Ponedle corcho de este verde donde se pinchan las flores en el fondo. Y ir modificando a vuestro gusto. Entonces este jardoncito, como tiene la boquilla un poco más fina, pues lo mismo. Haced la composición, cambiar, poner, quitar, poner, hasta que quede de vuestro gusto. Y este sería el resultado final. Ahí podéis ver, aquí he hecho uno para la cocina. Con el cestito de mimbre le he puesto también unas borlas que comprende el chino. Y ha quedado muy otoñal. Las ramas de algunas son de Teri y otras pues de el bazar. Pero están los bazares de todos sitios llenos de flores y cosas naranjitas como de otoño. Mira este toque, qué bonito con la calabaza al lado. Espero que haya gustado hasta aquí el final del vídeo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un besazo, chao.